Trabajar duro o trabajar inteligente Trabajar duro o trabajar inteligente Estamos viviendo en momentos especiales y espectaculares Que no hubiésemos podido lograr lo que estamos logrando ahora Si hubiésemos nacido o estuviésemos viviendo en los 90 o en los 80 Habían otras cosas buenas, pero lo que está pasando ahora es diferente Si tú quisieras comprar, ganarte mil dólares al año Tendrías que invertir 29 mil dólares en Coca-Cola Si quieres ganar mil dólares al mes Tendrías que invertir 296 mil dólares en Coca-Cola Tú inviertes 296 mil dólares en Coca-Cola Y tú estás generando en dividendos nada más Mil dólares al mes Con un millón de pesos Y inviertes en Coca-Cola Tú estás ganando 5 mil dólares al mes 60 mil dólares al año en dividendos nada más Y estas son compañías grandes que ya no están creciendo mucho El equivalente, pues miren Apple, habría que invertir mucho más ¿Verdad? Ahora, ¿por qué yo les traigo esto? Porque hay compañías ahora mismo, hay muchas cosas que están pasando Pero hay compañías ahora mismo que tú puedes invertir Y te generas mucho más O sea, ya hice el cálculo Y hay que ir compañía la que sea Que no viene al caso Pero está Tú le metes 96 mil pesos Y si siguen las cosas como están Tú generas 3 mil 500 pesos al mes Donde tú metes 100 mil pesos y generas 3 mil 500 pesos al mes Sin trabajar Estamos comiendo mierda Por eso es que Tienen que leer ese libro de Geriman TV Porque tenemos que buscar lo que nos apasiona y hacerlo Porque ahí hay satisfacción Y la satisfacción trae paz mental Y la paz mental trae felicidad, tranquilidad Y eso atrae cosas positivas Yo he trabajado como un demente Yo he trabajado 10, 12, 15, 16 horas al día Por año Yo lo que hago es trabajar, trabajar, trabajar Y yo había estado casi toda mi vida pelado por alguna razón O porque no genero los ingresos suficientes O porque cuando los generaba Gastaba más Es ahora hace un año que yo digo Wow, Dios, gracias Estamos empezando a vivir Así que Me he enfocado en lo que me apasiona En lo que me gusta Y estábamos buscando la manera de seguir invirtiendo De manera inteligente La meta es que cuando se termina este año Como mínimo Como mínimo Mis gastos fijos operacionales Que no son muchos O gastos generales De ir a comer De la renta De la guagua Internet Teléfono, etc Se genere solo Sin trabajar A través de dividendos Estoy convencido y claro Que eso lo voy a lograr Pero puede ser que sea mucho más Ustedes sabrán Como yo les digo a la gente alrededor mío Yo tengo una Jeep Y moriré con esa Jeep Morirá conmigo Porque yo amo esa Jeep Pero si ustedes me ven con una Tesla Cybertruck Que no es tan cara tampoco 60 mil pesos la que yo quiero ¿Sabes qué? Es que algo pasó en las acciones Porque me pudiese comprar Qué sé yo Tres Cybertruck Pero me voy a comprar una Porque no es muy económica Y está brutal Eso empieza a llegar ahora A finales de año Se separa con 100 dólares Lo pueden separar Y si al final no compran el vehículo Le devuelven los 100 dólares Pero bueno Lo que quiero decirles es Que hay alternativas Edúquense De cómo Usted no tiene ni que invertir Ustedes pueden simplemente Invertir de boost Y observar las acciones Y ver cómo funciona Y meternos en todos los días A ver cómo funciona la cosa Lo que yo tengo en mi alrededor Y la gente que yo veo Que está jartando ese dinero Sin trabajar Pero te estoy hablando De mucho dinero O sea no te hablo de De 2 millones y 3 No te hablo de 10 millones tampoco Te hablo de más En algunos casos mucho más Así que Este Sirven de inspiración en mi vida Y Yo les voy a ir diciendo Más o menos No mucho De las cosas que yo voy a estar haciendo Y estoy haciendo Porque la idea no es Estar diciendo las cosas que estoy haciendo Como tal Es que ustedes Abran su mente Y busquen las alternativas que hay Porque Podemos generar más dinero que nunca Sin trabajar casi Y enfocarnos únicamente En lo que nos apasiona Próximo tema Que me tengo que ir Y no es chiste